nos sacó corriendo la lluvia estábamos en el parque como como aquí estamos ya estamos retornando estamos en el 17 ahí estamos la gente con su máscara todo y tú distancia ya estamos llegando saliendo a coger aire un chante cuántos bloques para llegar a unos 5 bloques más o menos 5 bloques más o menos saludos con ganas de tomarte una cerveza parece que fuera viernes esta semana ahora sí veo ahí estamos y le ponemos para que vean la ciudad de Lebron estamos cerca ya 149 a una cuadra ya aquí en el ok no le vamos a cortar para grabarle hasta llegar a dónde allí en la 149 saludos saludos la gente ya está estaba buenísimo el pollo Dani Olvera qué tal sobrino todo bien todo Belén todo viendo nada cogiendo dijo salsa qué pasó un panita es un decir todo viendo nada cogiendo tres personas conectadas saludos gente de aquí llegamos fila muchachos vamos let go ahí está la gente vean ya llegamos ahí está paró de llover viste nos hubiéramos venido a pie ahí están vean realizando trabajo la gente de con Edison o de las calles están afaltando ahí vean aquí la gente no para de trabajar ahí había un como que le llaman nosotros le llamamos hueco ahí un una zanja ahí sí el mismo este vean ahí están realizando trabajo saliendo a coger aire estamos en la Juan Forinay Prospero allá está Juan Forinay y Prospect Prospect Avenue nos vamos Lucy no vas a comprar nada yo no traje dinero papá yo estoy bien ok y bien llenos también con esa polliza saludos sobrino primo Dani Olvera ahí está vamos a darle una un paneo aquí al tren a la gente para que vean cómo se transporta aquí caminemos vean gente ahí está este es la Juan Forinay 36 de downtown a Manhattan este es el que me transportaba para Manhattan el primer tren que se coge para ir a ahí están haciendo limpieza realizando el protocolo ya pronto cierran cada una verdad no? ya pronto cierran también aquí vean miren ahí están haciendo el precio miren cómo ahora está realizando limpieza el joven si ven? miren realizando las bancas antes no hacían esto miren vean si ven? vean con su respectivo alcohol todo miren la señorita esperando el lente con su máscara de 1 a 5 de la mañana ya cierran ya cierran ok o sea desde la 1 hasta las 5 ya no funciona vean ahí están muchachos vean el croquis vean el mapa del subway aquí estamos Juan Forinay que aquí yo cogía un ratón un pichón oh ya ya es que viste los pichones en antes vean aquí yo cogía este 149 hasta la ciento veinticinco ahí de la ciento veinticinco cogía el tren cuatro cinco y avanzaba hacía la cincuenta y nueve el éxito de la cincuenta y nueve cogía el tren N ese avanzaba hasta la el tren N y ese avanzaba hasta la cincuenta y siete y el cincuenta y siete ya está ahí quedaba mi sitio de trabajo ok y aquí esta es la salida por donde nosotros retornamos ahí están realizándoles ahí un un como es que le llaman un paneo ahí está la gente salimos por donde Lucy ahí está ok salimos por acá por la por la zona de bule te cansaste ese pasa el envidia es el que está ahí oh sí 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 ok el es loco crazy crazy ok miren vean esto han renovado ahí esa foto me tomé el día el día de ayer me tomé una foto ahí en ese sitio en ese sitio y acá miren como han puesto están remodelados nuevitos está nice posiblemente eso se reaperture ya en estos en estos días saliendo a caminar a salir a coger aire a respirar qué pasó whatsapp oh cyberlight qué dice que te ponga la máscara ok y si no me pongo la máscara qué pasó que ok vean la gente elaborando y aquí ya nos vamos directo al building hacemos el último paneo vean 149 son de bulevar entre prospect perfecto vean qué pasó vas a comprar algo entonces qué miren la gente también es ordenada aquí vean las patinetas como las botan jajaja jajaja ahorita si se va a ver la gloriosa vean ya sabes desde ecuador para el mundo entero ya sabes club sport emelec número uno a nivel mundial e internacional a nivel mundial e internacional vamos a mostrarle aquí una el billar aquí este es el billar de la de la escuela de la escuela dice miren este sitio está bonito está bonito yo no sé vamos vamos acá lucia tú vamos aquí no maña el este miren esto es nuevo está bonito miren esto se mueve verdad sí es que es provisional mira ahí está el billar vean muchachos vean no sabemos jugar yo les digo sinceramente yo quería intentar a jugar vean no ni romperse esa huevada de ahí están vean le hicieron un como es como un por y aquí es donde nosotros veníamos vas a comprar que vas a hacer ese es el como que le llama el 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 torino mexicano la famosa mexicano donde veníamos con lucia yo no lucia el favorito si te ven al macho y aquí están los chinos también está la comida china y acá es el famoso la famosa como que le llaman lucia la bodega que le llaman aquí donde nosotros compramos el licor vean ahí está las culades de todo un poco muchachos haciendo un paneo si ven allá arriba esa esa va directo al vivero donde fuimos en antes allá esa calle muy pronto les muestro más con camino y destino a casa muchachos un saludo gusto de verlos vean cómo se ve bien bonito bien bonito yo veo verde hasta que salga un rato verde fosforescente hasta que salga el gato el gato el gato que lo muerde a victoria marco por la madrugada oh my god por aquí anda por aquí anda un gato está donde eso es del taller oh my god de aquí a donde yo te dije aquí decía miren y aquí nadie iba a entrar mira ahí está seguridad nadie entra ahí yo me ahí yo meto mi ninja ese ese es mi garaje entonces bueno saludos al machi saludos dani un gusto y un placer ya sabe no denis ya está durmiendo está en el colchón ya ahorita qué lindo ahorita salgo salí a respirar después de la comidita gracias a dios al divino niño jesús como se dice allá va el chino mira ordenando saludos saludos nos vamos a vamos a cortar el vídeo nos volveremos qué te pasó en un momento muchachos para otro vídeo saludos miguel de parte de mi mami steven al macho ok de clemencia de igual manera primos sobrinos todo bien ya sabe siempre para adelante nunca para atrás ok eso es todo muchachos gente miren este es el corredor el pasillo de del bloque el que papi el corredor como le llaman aquí nosotros llegamos al frente del building dice lucy ellos tienen otra forma de tiro al frente del building o a la vuelta como tú dices no vean aquí está este vidrio ya lo arreglaron estaba roto en antes o ayer en antes no lo vean no lo vean si te acuerdas que este tenía cuadrado aquí lo habían pero este ya mismo lo rompen si esto es todo amigo nelson burbano saludo vamos a cortarles ahora si vamos al al elevador dijo lucy es ascensor tienen su forma de decir ok amigos familiares saludos nelson última vez steven al macho daniel vera hasta otra ocasión bye 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 y good night chao como es chao hasta otro día a lucy parece gitana con esa ok ahí está ya estamos en el hall dijo lucy en el hallway ok y ya vamos a entrar al departamento le mostramos un poquito de para que se entretengan ahí está abre lucy abre lucy a descansar muchachos esto es todo por hoy ahí están vean mire vean entrando nos encontramos vean como el vicio vean ahí hay un material hay higiene que de corona para esta semana a dios mediante good night señores a donde ya lo vamos a pintar que quiere que le pinte esta máscara dice lucy póntela oh my god no está bonita quien te la dio ok tú tienes mucho de eso le da gusto de verte miguel de parte de tía clementa que estés bien ok thank you thank you thank you toma bebe agua bebe papá para concentrarme deja escribirle aquí a los muchachos ya para despedirme thank you thank you deseenale tu agua papá oh si su maquina de agua ahí están viendo las pomas que no ok eso es todo por hoy muchachos me despido miguel martínez para servirles vean ahí está el trabajo que yo realicé ya mucho tiempo quedó perfecto vean el brazo todos estos trabajos realizados hechos por mi vean la puerta gabinete uh ok bye bye y goodbye buenas noches y salud voy a beber un baño de agua el agua es vida ok felicidades y saludos gente para otra ocasión de aquí a mañana les traigo novedades cuando entro entro con fuerza ok adiós dijo barney adiós amiguito hasta pronto goodbye ahora si me despido saludos abrazos fuerte abrazos bendiciones a todos adiós 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 adiós